bueno buenas tardes a toda la comunidad nos vamos a hacer una presentación de lo que es una felloada es feito por un propio brasileño bueno básicamente la fechua de hecho con porotos negros como está y de pedazos de cerdo si acá en argentina no se consigue el cerdo la parte que se usa normalmente entonces este digamos que es una felloada fina porque todas las partes ricas del cerdo está ahí y nosotros en allá hacemos con carne salada y acá como no hay usamos carne ahumada por eso siento este olor un poco más fuerte por el ahumado se come con arroz blanco todo pasado con ajo y cebolla acelga acá en argentina se come acelga pero en brasil se come se llama como es bueno es parecido a esta y está la naranja que para que vayan comiendo junto para que la naranja el jugo de la naranja como que vaya dando una liviandad al paladar para que no quede tan pesado el paladar sí y la otra de farofa que se ha hecho con farina de mandioca no puse a mamet porque es hecho con panceta también y huevo claro así que la idea es que mezclen todo y que se coma todo mezclado buen provecho se saca al anfitrión que dice una felloada pero no nos contaste cuál es el origen de la felloada viene de los esclavos muy bien bueno un aplauso acá para el cocinero bueno vamos a degustar la felloada vamos a gustar la felloada después continuamos hablando un saludo a la gente que nos está mirando sí, recién llegado de Brazil recién llegado hace como 7 años más o menos está presentando unas ricas comidas que acaba de hacer que son típicas específicamente del país entonces él va a explicar ahora por ejemplo el marroncito que está ahí en la cosa esa deja el ancho de él esto es cochinia esto es cochinia cochinia tiraron todo cochinia relleno con pollo con pollo y esto es quibe es una comida típica árabe típica árabe hecho en Brasil con las con los cambios brasileños con los cambios brasileños carne picada carne picada chipa y que tenés en medio? chipa chipa argentino o un chipa que es así ese? chipa misionero misionero bueno impresionante para saber si está rico hay que comerlo en verdad chipa chipa si no nada bailar el chino también para saber si está bien Franco Gracias. 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 Ok, vamos. ¡Que lo cumpla Feliz! ¡Que lo cumpla Feliz! ¡Que lo cumpla Julieta! ¡Que lo cumpla Feliz! Así es como le festejamos los cumpleaños a los chicos acá en Argentina. Junto con sus amiguitos una torta. Hoy es un día espectacular. Espectacular. Mi amigo Germán. Aquí en la ciudad, sí. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por venir, gracias por estar acá con nosotros en este lunes 7 de junio de 2021 donde estamos pasando un lunes divino junto a los amigos, junto a la Julie que está cumpliendo 7 años. 7 June and 1 to ever. Y bueno, acá estamos con todos los amigos. Miren esa tortita divina que ahora vamos a probar. Y esos cosos muffins que están acostados. Que me voy a comer uno de color celeste. Coginia. 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 Coginio, no. Veginio y brigadier. Coginia. Es un biginio y un brigadier. Coginia. Yo me voy a comer un brigadier. Brigadeño. Brigadeiro. Sí, el brigadeiro es a donde fabrican a los brigadieres. Una cosa de loco. Bueno. Uno lo ha quemado tremendo, fruto de ese coso, así que avancen, dice acá el padre. Brigadeño. Sí, el brigadeiro es a donde fabrican a los brigadieres. Una cosa de loco. Uno lo ha quemado tremendo, fruto de ese coso, así que avancen, dice acá el padre. Una palabra, mirá. Este es el brigadeño, ¿cierto? Este es el beccinio. Cuéntanos qué es un beccinio, por favor. El beccinio tiene... Tiene leche condensada y gocorrazada. Con el vaso vacillándote. ¡Hum, hum, hum, hum! ¡Hum, hum, hum! ¡Máquí!